¡Feliz noche para todos! Son las 7.55 de la noche. Bienvenidos a Clima 24-7 porque es el momento de actualizarnos en materia del estado del tiempo aquí en el Valle de Aburrá. Empezamos este reporte con vistas hacia el occidente de la subregión. Notamos que a pesar de que el día estuvo bastante soleado, tuvimos presencia de nubosidad, nubes que se dirigieron en dirección oriente-occidente y también se presentaron algunas precipitaciones ligeras en el sur que vamos a detallar en breve. Vamos a iniciar este reporte revisando cómo están esas temperaturas actualmente en la subregión. En el norte tenemos una temperatura de 24 grados centígrados, salvo en Barbosa donde hay 23 grados. Nos vamos hacia el occidente del Valle de Aburrá. San Javier está con 21 grados, Alta Vista 22. Ahora en el centro de Medellín, mucha atención, hay unos 2 grados por encima. Tenemos una temperatura ligeramente mayor en el centro, hay 25 grados centígrados. Jardí Pontárico, 24 grados centígrados y Parque Biblioteca España, 21 grados. Al oriente del Valle de Aburrá, como es habitual, la temperatura más fresca se encuentra en Santa Elena, donde hay actualmente 12 grados centígrados. Continuamos hacia el sur del Valle de Aburrá. Itagüí está con 22 grados. Y vamos a terminar este recorrido en Caldas, donde hay una temperatura ligeramente más fresca, 19 grados centígrados. Revisaremos entonces cómo ha transcurrido la nubosidad. Y esto gracias al satélite IGOES, encontraremos que a nivel departamental, las nubes han estado bastante bajas en la atmósfera. Apenas alcanzan a ser registradas por el infrarrojo, salvo algunos sectores en el oriente antioqueño, donde las nubes tienen una altura superior a los 5 kilómetros, pero son nubes de corta extensión. Acerquémonos para ver qué ocurre actualmente en el Valle de Aburrá. Encontraremos nubes de baja altura, que en algunos sectores incluso alcanzan a estar bastante despejados, salvo en el sur, donde las nubes están ligeramente con una altura un poco superior, cercana a los 5 kilómetros. Pasemos a revisar entonces el radar para revisar el reporte de las lluvias. Pues fue precisamente en el sur donde encontrábamos esas nubes que se dieron las precipitaciones de la tarde. A eso de las 4 de la tarde se presentaron algunas lluvias de corta duración, más o menos entre las 4 o 5 de la tarde, fueron lluvias que se presentaron de forma local en el sur y se presentaron en Itagüí, en La Estrella y en Caldas. Estas lluvias rápidamente se han ido dirigiendo hacia el sur-occidente, pero para esta imagen actual vamos a revisar qué es lo que sucede actualmente. Ya encontramos que esas lluvias ya se han ido totalmente, pero mucha atención. Ahora nuestra atención se concentra en el norte, porque las lluvias están llegando por el norte de la subregión y se están dirigiendo hacia el municipio de Barbosa. También hacia el oriente hay algunas lluvias sectorizadas en Cocorná. Revisaremos entonces a continuación qué nos espera en pronóstico del estado del tiempo de acuerdo con el sistema de alerta temprana. Mucha atención porque de acuerdo con esta entidad, los municipios ubicados al norte del Valle de Aburrá tendrían una probabilidad inferior al 30% de tener precipitaciones. El oriente de Medellín y Caldas tendrían una probabilidad de lluvias superior al 70% en horas de la noche y los otros municipios ubicados al sur del Valle de Aburrá tendrían una probabilidad de lluvias del 40% al 60%. Avancemos un poco más para mañana en las primeras horas del día. ¿Qué nos espera? Por lo pronto en los 10 municipios que conforman la subregión se espera una probabilidad de lluvias que no supera el 30%. Nosotros estaremos contándoles todas las novedades a través de las redes sociales Clima247. Recuerden hacer sus diferentes consultas en materia del estado del tiempo y también envíenos sus fotografías. Que tengan un buen descanso. ¡Suscríbete al canal!